Música 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 Ella es Sandra Montoya Dejando todo en el escenario de Quiero cantar una gran interpretación También salida Desde el corazón, vamos a ver cómo va Con la crítica, usted qué opina Ya sabe que tienen que votar Mientras está el número musical Y también va a opinar con el Hasha Cuando quiero cantar Únanse a la conversión, te recibimos aquí Quería Sandra ¿Cómo estás? Bien, conmovida, conmovida Conmovida también Sí, muy conmovida por mi compañerita anterior Y la verdad es que no quería ni escuchar la entrevista Porque sí, han sido meses difíciles Como lo dieron en la entrevista Pero muy agradecida con Dios Porque mi papá ya me lo dieron de alta Espero que libre esta Y mi dióxia salió bien Entonces creo que Ya la vamos a librar Gracias, maestro Para mí es un 8 Gracias, maestro Rocío Banquez Jorge Romano Yo voy a poner Escuché un par de desafinaciones Voy a poner un 6 Gracias, maestro ¿Cuánto? 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 Ahí está Aquí dice No imagino a Sandra cantando una de una paola Pero tampoco No puede ser sino otra Sandra es como uno más controlado de su papá José Jesús Superpresentación Santa Montoya Viene independada Siga adelante Sandra Felicidades Hasta cuando quiero cantar Así que Felicidades Gracias, mi querida